Música Bueno, las características de una mujer caqueteña es que es una mujer muy decidida, es una mujer que enfrenta la vida a como le toca. Las mujeres de Miravalle se caracterizan por ser mujeres organizadas, disciplinadas, cumplidoras de todo lo que se les asigne o a todo lo que se comprometan, son mujeres que sacan adelante todas las metas y sueños que se proponen. Música Ser una mujer en la zona rural es bien difícil porque empezando hay muchas mujeres que viven muy lejos de los centros poblados, pero eso no puede hacer que las distancias no dejen que salgan a flote todos nuestros procesos de formación. Las distancias no pueden ser la excusa para que nosotras no defendamos nuestros derechos. Música 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 Música